El exrector y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, opinó sobre lo que se vive en materia de activismo estudiantil en el país en estos momentos. Dijo que la responsabilidad es del gobierno, que hay omisiones importantes, lo que provoca que la juventud exprese su descontento. Escuchemos las palabras del hoy senador por el PAN. Y se juntan malas atenciones gubernamentales, como es el caso de la norma de Otsinapa y el caso del Politécnico Nacional, donde el gobierno federal y los gobiernos locales han manifestado insensibilidad e incapacidad de respuesta. Y esto ha provocado una gran frustración que se transmite y que se expresa a través de la manifestación, a través de los paros, a través de las reuniones de los jóvenes. Opinó más, Juan Carlos Romero Hicks, ve en las ofertas de los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, insuficiencia ante las inquietudes de la población. Escuchemos. La economía está en un pésimo momento, la reforma fiscal no está recaudando lo necesario, el empleo va a la baja, la paridad cambiaria ha empeorado en las últimas dos semanas, los niveles del ingreso petrolero van disminuyendo, el presupuesto de ingresos no tiene una capacidad de respuesta, entonces la economía va mal. El tema de la inseguridad no ha mejorado y por más que el gobierno federal nos indique que iba a cambiar la estrategia, al día de hoy todavía está por ser conocida y en los temas de pobreza, desigualdad y marginalidad tampoco hay grandes avances. Tampoco le gusta a Romero Hicks la decisión de crear los mandos únicos de la policía a nivel estatal, hay una afectación de acuerdo al senador panista a lo que debería ser el municipio libre y la autoridad del municipio. Escuchamos finalmente. Nos falta este inserto, correcto.